Atención líderes y lideresas, porque está abierta la segunda convocatoria del Fondo de Educación Superior Potencia Pacífico para cursar la maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de Los Andes. La inscripción está abierta hasta el próximo 21 de junio. Potencia Pacífico es un llamado a las nuevas generaciones de líderes a transformar las necesidades estructurales del litoral pacífico colombiano. El programa otorgará becas en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, con un apoyo económico del 50 al 100% del valor del estudio. En la Corporación Manos Visibles hemos lanzado la convocatoria Potencia Pacífico II para que 25 líderes del pacífico colombiano, indígenas, mujeres, afrodescendientes, mestizos, que quieran gerenciar el desarrollo en la región, que quieran impulsar una agenda de desarrollo para la transformación, se presenten, apliquen. Sostenibilidad ambiental, cultural, reactivación económica y salud pública son los énfasis del posgrado que tiene como propósito crear una agenda post-COVID-19 para esta región. Y es muy importante hoy generar un pensamiento renovado, generar estrategias renovadas y ante todo plantearnos cómo gerenciar ese desarrollo que no nos da espera. Algunos de los requisitos para presentarse a la convocatoria son tener entre 24 y 50 años, ser profesional con grado certificado y demostrar y soportar una trayectoria de mínimo tres años en organizaciones del pacífico. Las inscripciones para la maestría en gerencia y práctica del desarrollo están disponibles en www.manosvisibles.org hasta el 21 de junio.